Durante la presentación del libro de su autoría, Impulso de una reforma político-electoral en México con énfasis en la construcción de coaliciones gubernamentales que tuvo lugar en el Auditorio Manuel Sepada Peraza del edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán, su autor, el exdiputado federal Mauricio Seguirbero, destacó que los nuevos tiempos de la sociedad mexicana exigen construir coincidencias respetando las distintas formas de pensar. El país no puede construirse teniendo como va a ser rencor y el odio que mueve a unos cuantos o el mero interés económico que mueve a otros más, mucho menos menospreciando con esta actitud a una sociedad que está ávida de señalar problemas y proponer soluciones, señaló el exlegislador yucateco. Este libro, editado por la Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, aborda el tema de los gobiernos de coalición que forman parte de los aspectos novedosos incluidos en la reforma político-electoral aprobada en 2014. El México del tercer milenio está llamado a construir su propio destino, edificando el concepto de nación más amplio, que nos identifique unos a otros en las ideas políticas y éticas que vamos construyendo juntos, que a su vez logran el fortalecimiento de nuestras instituciones y nunca más nos hagan rehenes de los individualismos mesiánicos que nos tratan de alejar del sueño que estamos llamados a construir, expresó Seguirrevero. La presentación estuvo a cargo del profesor Luis Raúl Matos Azocar y el doctor Freddy Mariñez Navarro, dos venezolanos con amplia trayectoria en administración y política pública. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Noticias Día a Día.